La Asociación Dominicana de Exportadores definió como invaluables los aportes de ese sector al desarrollo económico y social del país. De acuerdo con el expresidente de AdoExpo, Luis Concepción, el sector exportador constituye una de las principales fuentes de captación de divisas y de aportes al fisco. También dice generar miles de empleos. El líder empresarial hizo este planteamiento a propósito de que este sábado 15 de junio se conmemora el Día Nacional del Exportador.